Sin lugar a dudas que nuestra provincia marcó un precedente a nivel nacional por el sistema de juicio por jurados que ya dio varios veredictos, varias sentencias, y este mismo sistema comenzó a trasladarse a las salas del interior de nuestra provincia. Así es, y es por eso que vamos a compartir el testimonio del doctor Víctor del Río, juez del Superior Tribunal de Justicia, que hace referencia justamente a la puesta en marcha de esta medida y a su implementación. En nombre del Superior Tribunal de Justicia, como política estatal del Superior Tribunal de Justicia, que ha significado que se haya podido lograr los consensos necesarios y también las decisiones institucionales para poner en marcha este sistema, la verdad estamos muy felices, estamos en 27 juicios por jurado realizados en la provincia, más de 160 juicios que eran para juicio por jurado terminados, finalizados finalmente en juicios abreviados. Y lo más llamativo, que es reciente, a partir del 8 de agosto, a través de una resolución del Superior Tribunal de Justicia, se decidió ponerlo en marcha en el interior de la provincia, en tres de las cabeceras que tenemos, un Sanz Peña, Villa Ángela y Castelli. Sí, realizándose ya la semana pasada el primer juicio, hace dos semanas, el juicio por jurado en Villa Ángela, con un excelente resultado, más allá de lo que resuelva cada jurado, el resultado me refiero a que se ha desarrollado en perfecto orden el juicio, o sea, el jurado ha trabajado correctamente y han podido desplegar su teoría y finalmente ha rendido su directo, sea cual este haya sido. Así que estamos muy felices de estar realizando esta semana, estimamos el primer juicio por jurado en la ciudad de Sanz Peña, y así que prontamente también tendremos algún juicio por jurado en Castelli. En la resta de las localidades, en dos de ellas, en Charata y en San Martín, como ustedes creo que habrán visto en los medios, estamos finalizando las obras que tienen que ver con los ZUM, los salones de bursos múltiples, que van a ser utilizados también como salas de juicio por jurado. Una vez finalizado estos ZUM, seguramente el superó tomar la realización, la misma decisión de ponerlos a implementar el juicio por jurado en estas otras cabeceras de las circunstancias judiciales. Además de democratizar de alguna manera el poder de la justicia, ¿también se han logrado descongestionar los procesos judiciales teniendo en cuenta que era también un pedido de la comunidad esto? A ver, yo esto siempre lo aclaro porque quizás si no puede confundir. Los procesos penales en la provincia de Chaco, en los parámetros generales, siempre habrá alguna causa en particular que pueda tener una demora, que nos da la complejidad, las vicisitudes propias que puedan tener los expedientes. Pero en general la justicia de Chaco muestra estándares de rapidez ya en las sucesivas reformas que fue haciendo el sistema procesal. Incluso hay una que se está debatiendo que pretende incluso aportarle mayor rapidez. Aquí no estamos hablando solamente de rapidez, estamos hablando de legitimación de las decisiones a través de un trabajo en conjunto. Jueces técnicos y jurados populares para hacer realizable finalmente el juicio republicano y democrático que tuvieron nuestros constituyentes y que durante mucho tiempo fueron desoídos. Nosotros estamos, además de todos estos fundamentos constitucionales y legales, seguramente vamos a tener los resultados muy cortos. De hecho, se están realizando algunos estudios con universidades extranjeras y solamente con grupos de estudios nacionales. El alto estándar que retiene nuestro juicio por jurado y también lo que se valora es mucho cómo decidiría un juez, el juez que llevó el juicio con el jurado. En general, seguramente vamos a tener los estudios. Se va a repetir lo que hay en otras partes del mundo que coinciden en mayor parte los jurados populares con los jueces técnicos y las pocas disidencias que hay en números de porcentajes muy menores tienen que ver con que el jurado popular tiene un estándar mucho más alto de la duda razonable que los jueces técnicos. O sea, realmente el jurado popular, si no hay pruebas que lo convenzan, no terminan declarando el verdicto de culvalidad, sino que el Estado tiene que presentarles pruebas de calidad. Esto se te ha terminado diciendo. Hoy tenemos juicios de mucha mejor calidad que antes. El juicio por jurado vino a exigir un trabajo muy dedicado de cada una de las partes, ya no del juez, de las partes que le tienen a acreditar información de calidad, traer pruebas de calidad a ese juicio para poder convencerlo. Y yo creo que finalmente, si bien hablamos de legitimidad para el pueblo y todo esto, finalmente, para internamente, para el Poder Judicial, para el Servicio de Justicia, está demostrando cómo tener juicios más justos en ese sentido de la participación popular controlando. Por último, más allá del ámbito penal, ¿se estaría analizando ampliarlo a otro tipo de causas? La ley en la provincia del Chaco es la única provincia en Latinoamérica que tiene ley de juicio por jurados también en materia civil y comercial. Esta ley ya fue sancionada hace un tiempo. Estamos seguramente, una vez que podamos implementar en toda la provincia, por lo menos desde el deseo como política estatal del Poder Judicial, implementar el juicio por jurado penal. Una vez consolidado este, seguramente deberíamos avanzar sobre lo que la ley está exigiendo y, bueno, contar con los elementos presupuestarios y demás para poder poner en marcha el juicio por jurado civil. Gracias. Gracias.